Isabel Rávago confirma que Raquel Lozano y Omar Sánchez se casarán la próxima semana. Cuando Anabel Pantoja salió de Supervivientes, imaginábamos que comenzaba su desafío por intentar mantener su vínculo con Juden Pereira más allá de la isla. En ese plan está ahora mismo, y Omar Sánchez hace algo similar con Raquel Lozano, la mujer que parece haberlo apartado de la pena que le generó el fracaso de su matrimonio. Es Isabel Rávago quien ha aportado información jugosa al caso. En las últimas horas, trascendió la noticia de que Omar Sánchez y su expareja coincidían en Ibiza. Él vacaciona allí con Raquel Lozano, mientras que ella hace lo propio con Juden, pero no imaginaban que un día hasta coincidirían en el mismo sitio. Aparentemente, tanta conexión enfadó al esgrimista y desató en él una escena de celos. Producto de la situación anterior, el surfista ha estado en contacto con los medios, algo que no habría gustado para nada a Raquel Lozano. Ella aparentemente sintió que su chico estaba más interesado en las noticias que en sus días de relajo, de modo que protagonizaron un altercado que quedó grabado por las cámaras de Telecinco. Enseguida nuevamente los protagonistas de la historia tuvieron que hacer declaraciones, y entonces Isabel Rávago volvió a demostrar cuán capacitada está para cubrir ese tipo de noticias. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, Raquel Lozano le quitó dramatismo a la supuesta discusión, pero le aseguró a Isabel Rávago que no le gustará nada que Omar Sánchez tenga una comunicación tan fluida con Anabel Pantoja en el futuro. Ahora mismo entiende que tengan que intercambiar mensajes por todos los asuntos que tienen que resolver, pero no quiere que eso se mantenga para siempre. No le va a hacer ninguna gracia que hablen todos los días. La voz de Isabel Rávago es altamente confiable, y hasta es posible que el sentimiento de Raquel Lozano también esté presente en Yulen. Si se tiene en cuenta que Anabel Pantoja, y Omar Sánchez no han terminado como amigos precisamente, bastante sospechoso sería que siguieran hablando de por vida. No tienen hijos en común, de modo que el canario podría desentenderse en breve de su expareja. Omar Sánchez, el hombre revelación del verano Omar Sánchez es surfista profesional y actual marido de Anabel Pantoja. El matrimonio duró solo unos meses, y ahora él comienza a posicionarse fuerte como una nueva figura de la tertulia. Amén. El matrimonio duró solo unos meses, y ahora él ha wastejamento.